Más de 3.000 personas han participado en Madrid en la tercera carrera por la diabetes. Bajo el lema, muévete por la diabetes a aficionados y pacientes diabéticos han recorrido 10 kilómetros. En España se estima que esta enfermedad afecta a más de 5 millones de personas. Este es mi nuevo cole.